Enrique Enganche va a tocar para Diego, ahí lo mira, arranca por la derecha el genio del punto mundial, pero para Borussia siempre, ahora, medio, 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 ¡tá, tá, 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 tá! El 22 de junio de 1986, el Estadio Azteca de la Ciudad de México fue testigo de uno de los partidos más famosos de la historia de los mundiales, tanto por el contexto como el partido en sí, unos verdaderos privilegiados aquellos que lo han podido ver en vivo y en directo ya sea desde la tribuna o desde un televisor. El hecho se dio entre las elecciones de Argentina e Inglaterra por los cuartos de final de la Copa del Mundo. La rivalidad entre ambos seleccionados comenzó en el Mundial de Inglaterra de 1966, sin embargo, a este partido se le agregó un hecho más, hacía apenas cuatro años de la Guerra de las Malvinas, librada entre Argentina y el Reino Unido. El desenlace del partido fue una humilde revancha de la nefasta guerra. Durante el encuentro, Diego Maradona convirtió dos de los goles más épicos en la historia de los mundiales. El primero fue a los 51 minutos. Una pícara mano había empujado el balón hasta el fondo de la red. Un impulso eficaz que se burlaba ante 100.000 personas y ante el fervor de México, de la Inglaterra entera y de sus modos férreos. El segundo gol fue el mejor de todos los tiempos y lo convirtió cuatro minutos después, a los 55. El negro Enrique asistió a Maradona en el centro del campo y desde entonces todo fue a avanzar. 10 segundos de fuego y de gambeta, de un imposible slalom. Cuatro esbeltos atletas ingleses resultaron vencidos por el genio, rendidos a la savia celeste y blanca y a la destreza de Diego Maradona. Aunque faltaba aún el esfuerzo postrero. El duelo original y milenario. El cara a cara contra el arquero. Contra el guardián de las puertas británicas. Peter Shilton era el último encargado de frenar el avance de la pequeña fiera. Pero no fue posible. En lugar de rematar directo al arco, Maradona pensó que era mejor esquivar e insistir en lo arriesgado, en el posible fallo en pos de la belleza. Allí quedó vencido ese guardián observando el azar de la jugada, el remate letal. Y si bien intentaron derribarlo, aplicando la lujuria de la fuerza, Maradona ganó y las redes se movieron tras el gol que sumaba el 2 a 0 y encarrilaba el pase de Argentina a las semifinales. Luego Inglaterra marcó, pero era tarde. Unos rítmicos pitidos ratificaron el final del partido. El resto solo fue vencer y ver a Maradona alzar la hermosa copa. Pero lo que jamás olvidará la ambiciosa retina será esa vibración. Esos breves segundos en que un hombre supo asumir la voz de todo un pueblo para ofrecer un destello. Un seductor y lúcido destello del misterio del arte. ¡Gracias!